Con motivo de los 40 años de Lacan, se realizó un emotivo homenaje de la Secretaría General de Lacan al colombiano Jorge Valencia Jaramillo, uno de los firmantes del Acuerdo de Cartagena en 1969. En la ceremonia de homenaje se le entregó la insignia de la comunidad andina y el libro de los Andes Patrimonio Vivo. Me produce una gran emoción estar aquí después de tantos años. El especial acto se desarrolló en reconocimiento a su importante aporte y al impulso inicial que le dio al proceso de integración andina, desde la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la que fue su primer presidente. Además presidió el grupo de trabajo que elaboró el Acuerdo del Pacto Andino, que luego se convirtió en la comunidad andina. El Acuerdo del Pacto Andino